Tengo unos meses trabajando con el DJI Avatar y me parece un drone excelente, una de las mejores opciones para las personas que nos gusta y que queremos adentrarnos en este mundo del FPV. Ya adentrándome un poquito en el tema, me di cuenta que quería aprender muchísimo sobre la estabilización. Me daba cuenta que investigando en internet o en tutoriales en Instagram, etc., la gente podía conseguir estas tomas cinemáticas o fluidas y realmente yo creía que era la estabilización que trae integrado el drone. Sin embargo, también investigando, me di cuenta que hay una excelente opción, una herramienta increíble que te puede funcionar muchísimo y es la que te quiero compartir. Esta se llama Giroflow. Giroflow es una herramienta completamente gratis que te permite estabilizar las tomas de tu DJI Avatar, de una Sony o una GoPro, entre otras tantas cámaras que puede estabilizar. Ahora, esta herramienta suena increíble. Lo único que tienes que considerar son algunos aspectos técnicos que tienes que modificar dentro de los ajustes de tus gogles para poder tener la mejor compatibilidad con esta herramienta y que realmente pueda estabilizar tus tomas. Yo cometí el error de no hacer estos ajustes previamente y esto ocasionó que mis tomas no se pudieron estabilizar. Así que te recomiendo muchísimo que prestes atención a estos ajustes que te voy a mencionar. Lo primero que tienes que hacer es ir al menú de tus gogles. Una vez en el menú de tus gogles, vas a ingresar a la parte de Settings. Ahora te irás al tercer peldaño que es Camera Field of View y ahí activarás la opción de Y. Después bajarás un peldaño a la EIS, que es la estabilización que tiene integrada el drone, y presionarás Off. Esto para desactivar la estabilización que tiene el drone. La verdad es que utilizar el programa está súper fácil y te voy a dejar abajo en la descripción el link para que tú puedas descargarlo. Una vez que ya lo tienes descargado, vas a ir a tu escritorio, a tus aplicaciones y lo vas a arrancar. Al inicio no va a aparecer nada de información, no tienes nada, digo, tienes los ajustes que posteriormente vas a poder manipular. Pero realmente es muy sencillo, simplemente te vas a la carpeta donde tengas tu material, previamente con los ajustes que ya habíamos mencionado, de los gogles, el campo de visión, etc. Y arrastras cualquier clip, yo voy a arrastrar este, arrastras el clip y lo que va a hacer es, va a analizar el perfil con el lente y la cámara que lo creo. Una vez que ya lo tienes analizado, en la parte inferior te vas a dar cuenta que tienes tu línea de tiempo. Arrastrándola es cuando ya tienes el clip estabilizado. Si bien los únicos parámetros que yo manipulo es en la parte superior derecha el Field of View, que es lo que comentábamos, está en 1%, generalmente yo lo dejo así. Y el Smoothness que es como la fluidez que va a tener el video, también en la parte avanzada tienes el máximo de fluidez, el máximo de fluidez dependiendo de la velocidad, etc. Realmente estos ajustes yo los dejo como están, tal cual me los da el programa. Puedes tú bloquear el horizonte, aquí en la opción en la casilla donde dice Lock Horizon. Puedes bloquear el horizonte, en este caso, o bueno a mí me gusta no bloquearlo porque me da esta sensación del FPV. Digo, tienes esta opción que lo haga, también lo puedes hacer desde el drone, pero repito, esta herramienta es muy buena para que puedas desactivar o activar. La corrección del lente también es importante, yo no lo he probado con la GoPro, pero también tienes esta corrección del lente que te puede dar un aspecto diferente. Uno de los ajustes que recuerdo perfecto que sí modifiqué es en la parte superior derecha, en abajo de Field of View, tienes el No Smoothing, Default, Play 3D y Fixed Camera. Generalmente yo lo dejo en Default, que es lo que me da, también puedes dejarlo como que no lo estabilice y si te das cuenta el no estabiliza es el material que te entrega el drone por sí solo. Entonces tienes que tener cuidado. Una herramienta que me gusta muchísimo es que puedo renderizar yo una parte del clip que me está ofreciendo, bueno que yo previamente ingrese. Vamos a decir, por ejemplo en este caso, si yo quiero justo cuando voy atravesando el parquecito, bueno etcétera, en este caso, si yo quiero únicamente renderizar esta parte y que lo exporte, simplemente en mi teclado voy y donde quiera que finalice mi toma voy a dar clic en la O. Si te das cuenta en la parte inferior te ofrece como un campo de trabajo, vamos a llamarlo dentro de tu línea de tiempo. Está increíble porque esto te permite, vuelvo a renderizar solo partes. En la parte inferior derecha vas a tener los settings para poder exportar, realmente si te das cuenta te dice el tamaño del archivo en el cual lo va a exportar, también te dice si quieres exportarlo con audio o no y cuáles son las especificaciones a las que tú quieres exportarlo. Y al finalizar el estabilizado te da estos clips que obviamente los nombra como Estabilize, tú puedes nombrarlos de la manera que tú quieras. Te entrego estos productos donde tú ya puedes ver estabilizados los clips. Ahora que sabes cómo estabilizar tus tomas del DJI Avatar, te recomiendo que salgas, vueles, atrévete, no importa. Si te gustó este video, ayúdame con una manita arriba, compartiéndoselo a alguien que sabes que esta información le va a servir o suscribiéndote a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.